¡Sandroni! 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 ¿Qué tal? ¿Buscando cosas nuevas? Sí, trágame algo nuevo. Impresionante lo que tenemos. Sí, quiero algo fuerte. Le va a volar la peruca. A ver... Y encantador de serpientes. ¿Qué le parece? Está visto... La gente se vuelve loca. Pero lo que pasa es que todo lo oculto de la gente lo vuelve loco. ¿Y qué le parece? Claro, lo místico, lo nuevo. ¡Adelante! ¡Con usted! ¡Manu, el encantador de serpientes! ¡Pero Manu! ¡Este es Manu! ¡Yo no lo moro! Pero encanta serpientes. Ahí está. Impresionante. El hombre de amor reza de acero. ¿Qué es esto? Y es el tercer ojo, jefe. Ahí le entra la energía. Con eso encanta la serpiente. Este es tu guante de una viejita, de una señora. Ah, de la abuela, porque ya era encantadora ella. Es una mujer encantadora. Claro. Ahí está. Ya le muestro. El hombre ni se traba a su tiempo. Ahí le hace sonar la puta. No sale. mpectablebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre A ver, ¿qué me explico? Usted me muestra a un hombre que hace U por un cañito y me muestra un sándwich de... Se equivocó de canasta. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos jugando? El trajo de almuerzo. No es serio. Se me va a mostrar un sándwich de jamón y queso. Pero se equivocó de canasta. ¿Qué va? No ponganlo en horario central. El sándwich de jamón y queso de Manu. Y Manu. No, se pudrió todo. Chau. Chau, claro. Con razón no salía la serpiente. Cuidado, Manu. Que es bueno este muchacho.